Pues muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estoy... Mira, está, está. Pues Asunta está a punto de llegar. Hoy vamos a hablar sobre varias cosas y varios temas. Y primero que hemos pensado cómo vamos a hablar de eso. Es que hemos pensado de llamarlo el manual de supervivencia. Pues bienvenida, Asunta, ¿cómo estás hoy? Perdón, con los ojos. ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido tu día? Bueno, ha sido intensa. Mira, el razón por qué pregunto eso es como que si no he visto ello hoy. Sí, hemos estado trabajando mucho porque, claro, en fin, que tenemos que hacer también nuestro trabajo como actores, pero preparar eso, en fin. Pero vamos, todo va bien, todo va bien. Bueno, mira. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Edu. Edu, muchas gracias porque eres un nuevo Patreon. Edu, te he dicho, ¿no? Que te veo en dos minutos. Hola, Nora. Qué bien, qué bien que estés ahí. Hola, Orlando. Hola, María José. Hola, Begoña. Hola, Maite. Hola, Rafaela. Rafaela Rodríguez. Hola desde Córdoba. Hola. Y Ross. Hey, guys. Good afternoon to you. Hello, Ross. Hola, Patricia. Muy bien, pues estamos hacia ello. Hacia ello. Sí, perdón. Tú no tienes espacio, ¿no? Es Instagram también, ¿verdad? Tenemos que... Oh, yo he pensado que lo he puesto. Ajá. Espera, pues, se levanta. No, 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 yo tengo, yo tengo. ¿Ya? ¿Ya lo tienes? Sí. Muy bien, Asunto. Muy bien. Bien, hoy va a ser la clase un poquito técnica, pero va a ser sobre lo nuestro, sobre interpretación, con lo cual, pues creo que va a ser muy interesante y con, por supuesto, todo el mundo puede hacer preguntas, os las iremos contestando, pero hoy tenemos muchísimo tema. Porque, claro, nos hemos pretendido en una hora condensar nuestro método, o el no método, como le llamamos. Entonces, ese no método, que es en realidad, pues, sabes suprimir todo el ruido que hay durante años y años en teatro y luego, hombre, no en balde somos la profesión más antigua del mundo, aparte de la de que eso. Bueno, entonces, eso realmente es porque hay una necesidad y porque cumplimos un servicio, sino, pues, las profesiones se quedan obsoletas. Entonces, la nuestra es muy bonita y como eso, como tal, pues, va cambiando junto con lo que... Upa. Perdón, perdón. Perdón, es que hoy, es que hemos hecho hoy. Muchas cosas hemos hecho hoy. Entonces, todo va cambiando porque, en realidad, el actor está con el contexto, ¿verdad? O sea, que es culturalmente, pues, lo que nos gustaba en el siglo XVIII y XIX de la interpretación, ese virtuosismo, ahora no lo podemos soportar. Entonces, eso es porque, bueno, también, pues, va avanzando nuestra cultura, vamos desarrollando otro tipo de gustos y toda nuestra manera de comunicar ahora con el digital es la gran revolución que ha hecho también de lo que es nuestra interpretación algo muchísimo más sutil cuando realmente estás trabajando delante de la cámara. Y, sobre todo, lo que se pide, ya lo sabéis, es credibilidad. Bien, entonces, hemos hecho una lista. No os asustéis. Espera, ¿dónde estamos? Aquí. Es buena lista. ¿Es el código de buenas prácticas? Casi, casi. No, es, digamos, nuestra experiencia. Es lo que realmente nosotros pensamos que el actor tiene que hacer para ser eficaz. A muchas veces le hemos llamado el método First Team. A otros le hemos llamado los 15 pasos del método First Team. Otras veces es el método no es método. En fin, que lo que hacemos es simplemente resumir todo lo que hemos aprendido de otros y lo que hemos aprendido en nuestro propio ejercicio, tanto como profesores como actores. Entonces, está reducido a la esencia para que realmente tengamos como una lista, una checklist, que se llama, para que realmente entendamos, pues, consideremos, delante de cualquier texto, delante de cualquier escena, consideremos una serie de cosas. Y estas cosas, que vamos a agrupar en diferentes ámbitos, son nuestro trabajo. Es decir, el trabajo de cómo interpretar, de cómo estudiar un texto, de cómo realmente luego, pues, elegir bien. Y todo eso está condensado. ¿Entiendes? Entonces, intentaré todas estas páginas, que vamos a decirlo por 45 minutos, y en 45 minutos, luego, abierta a preguntas. Ok, un poquito de administración. Uno, cuando llegas aquí, danos un hello en el chat para saber que estás. Yo también veo a la gente que está entrando aquí, en otro móvil, pero no apareció en mi pantalla aquí. Esto es por un lugar. Otra cosa es, muchísimas gracias otra vez que todo el mundo está ahí, aquí, con nosotros. Es que estuvimos hablando antes de cómo, cómo vuelan los días. Es que no hay tiempo para absolutamente nada. Nada, nada, mucho peor. Es razón por qué pregunté a Sonta si, qué tal el día, es porque ella no la he visto en todo el día. Es que hemos tenido una pequeña discusión por la mitad del día sobre plataformas y cosas así, pero estamos bien ahora. Es que, no sé. No ha sido nadie. No, va a curarse. No, va a curarse. Es nada de una herida pequeña, ¿sabes? Es just a flesh wound. No, 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 nada. Entonces, también que quiero también decirle... Dar las gracias a nuestros patrocinadores. Como ves, cada día yo entiendo un poquito más de nuestra plataforma que estamos utilizando para proyectar, ¿sabes? Para transmitir cada día con todos nosotros. Es verdad, queda bonito. Mario de Vicente, bienvenidos. Siempre me alegro de verte aquí. Entonces, ha crecido otra vez. Y Eduardo Perilli, si ves a él, abajo, abajo, él se juntó tres minutos antes de empezar. Entonces, tío, che, boludo. Es que yo puse, ¿sabes? Tu nombre, abajo de la lista, ¿sabes? Con 90 segundos. Es que es barbaridad. Pues entonces, muchísimas gracias. Recuerda que no tienes que aportar mucho, ¿sabes? 5 euros o cualquier cosa que quieres, pero nuestro objetivo es que vamos a seguir después de la cuarentena que está disfrutando todo el mundo. Claro, ese es nuestro objetivo. Vamos a ver si podemos, si nos ayudáis entre todos. Y después, pues, quien queréis hacer tutorías, ya sabéis, pues, que los niveles suben de precio y ahí, pues, bueno, hasta 150 euros, que es lo máximo. ¿Qué? No está mal para cuatro clases al mes. Y la otra cosa es que, ¿qué dijo Philip Neuss ayer? Que íbamos a hacer un... Sí, eso, estamos súper ilusionados. ¿Él quiere hacer un masterclass con nosotros? Sí, vamos a ver cómo, si se conecta hoy. Y, bueno, espero que estos días aprovechemos para mirar quién es él en IMDB, Philip Neuss, para que realmente estudiemos lo que él nos dijo, ¿vale? Los lo iremos recordando porque está bien que ya que él viene, pues, hagamos un esfuerzo para entender su trabajo y para poder comentarlo bien. Bien, entonces, vamos ahora. Otra cosa, José Melillín, no, José Melillín, porque es la segunda vez que ya he dicho. Felicidades por donde puedes llegar, soy amigo de Félix. Ah, a ver, Félix Cárdenas, claro. Ok. ¿Dónde puedes llegar? Es un corto muy bonito que lo podéis ver, estará yo creo en mi Facebook y es uno de los últimos trabajos míos. Bien, entonces, José Simón dice, están súper genial los precios. Pues, sí, sí, muchas gracias, José. No, y José ha pasado por varias escuelas. Nuestras y ha entendido cómo hemos ido realmente democratizando. Hombre, la verdad es que al no tener estructura, pues, hacemos lo posible para que podáis estar y para que podáis ayudar, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra idea. Vamos a la checklist, por favor. Sí, perdón, perdón, ¿eh? No, bien. ¿No quieres hablar del código de buenas prácticas un poquito? No, hoy no. Bueno, aunque saldrá, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor saldrá. Yo tengo, yo puedo poner una alerta, una alerta, código de buenas prácticas entrando, ¿sabes o no así? Sí, puedes, pero no sé. Ya, ok. Sí, exacto. Pues, acción. Bueno, entonces, empezamos. No os preocupéis de apuntarlo porque ya sabéis que también lo tenéis por YouTube, esto al final, y que podéis volverlo a revisar y tal. Pero, bueno, si queréis, apuntes, pues, perfecto. Vamos a empezar. Checklist. ¿Qué quiere decir esa checklist? Pues, es realmente un trabajo de análisis, ¿no? Que lo dividimos como en tres categorías grandes, ¿vale? Es decir, cuando a ti te llega un guión, sobre todo si eres protagonista, te hacen falta muchísimas cosas que, a lo mejor, si tienes una escena, pues, realmente no te hace falta. Pero, en ambos casos, es necesario estos pasos, ¿entiendes? Entonces, nos gustaría dividirlo en tres categorías. Una es lo que Scott dice, lo que afecta globalmente al personaje. Es decir, la razón de ese arquetipo que podemos encontrar en cualquier personaje, ¿vale? Muchas veces un personaje se ha escrito por determinadas razones. Porque hay un elemento en la historia que el guionista quiere contar y utiliza, realmente, pues, el amigo, la madre, etcétera, como arquetipo para dar esa información. Entonces, tenemos que encontrarnos, entender cuál es nuestra función para no querer meter todo, a lo mejor, todas nuestras ideas en ese personaje, porque está construido para una determinada función. Entonces, por ejemplo, a veces representa una institución, una ideología, a veces representa una característica humana, ¿no? Pues, uno que es más emotivo para compararlo con uno que es más intelectual. A veces, nuestro personaje es pasivo o tiene mucha acción. ¿De qué estás hablando? Es de esas características que afectan globalmente al personaje. ¿Y el primero es qué? El primero es la razón de ser o la función de mi personaje en la historia. Ok. ¿Vale? Ok. Entonces, la función de Indiana Jones es de encontrar la arca perdida. Sí, exacto. Ok. La razón que existe Luke Skywalker es porque tiene que destruir la estrella de muerte. Exacto. O descubrir la fuerza de una manera u otra. Claro. O los de Instagram, recuerda que estamos en la página de Asuntas Serna, que está en Facebook, facebook.com, para Asuntas Serna. Es muy difícil de leer vuestros comentarios, pero alegramos que estáis aquí con nosotros. Perdón, Asuntas. Bien, entonces… ¿Y el otro? Entonces, bueno, espera. Dentro de esto de lo que es la función hay que ver los arquetipos. Ok. Que los arquetipos tienen una dirección donde tenemos que elegir esas elecciones, ¿no? Tienen una dirección porque, por ejemplo, es el padre, es la madre, es Asesina, es el científico, es el boxeador católico, ¿no? Decíamos nosotros. Boxeador católico de toda la vida, específicamente Dios. Exacto. O sea, quiero decirte que tienen una serie de características que, claro, no nos podemos ir con ellas en el momento en el que nosotros empezamos a elegir. Tenemos que entender que esa es nuestra función. Bien. Un pequeño paréntesis. El origen, el concepto más desarrollado de los arquetipos es de, según Carl Jung, ¿sabes? Un filósofo y, ¿cómo puedo decir? Psicólogo que estaba trabajando en el siglo XIX, defendiendo exactamente, ¿sabes? El siglo XX. Puede ser todo el siglo XX. Sí, influenció. Sí, yo creo que sí. No sé qué año nació, pero bueno. Entonces, como dicen, un poquito como Nietzsche mató a Dios y Jung le resucitó. Resucitó. También. ¿Quieres añadir algo más? No, 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 nada. Es que estos arquetipos, que he encontrado, que son aspectos de todos nosotros, todos los seres humanos, que hablan de un aspecto de nuestra experiencia y esencia en varios momentos de nuestras vidas. Sabes que normalmente hay buenos y hay malos. Sabes, por ejemplo, el bueno del rey, sabes, el arquetipo del rey, el bueno es ese rey, el malo es el tirano. El tirano. Tirano. Sí, sí, bien, bien. Es tirano. 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 ¿Qué está haciendo esto? Entonces, claro, muchas veces nos pensamos que podemos cambiar ese arquetipo, pero no, porque es lo que interesa contar, que tú, digamos, tengas esa función dentro de la obra. Pero a veces nos interesará mucho saber cuándo podemos cambiarlo y cómo, e intentar darle más profundidad a tu arquetipo. ¿Cuándo puedes hacer eso? Cuando tienes tiempo en pantalla. Cuando realmente las cosas puedes contarlas en tu soledad. Cuando tienes espacio como personaje para estar dentro de la imaginación y la mente de las personas. Claro, si tú tienes dos o tres sesiones, esto es más difícil, porque realmente estás ahí por algo, para representar algo en concreto. Bien, esto está claro. Bien, entonces hemos hablado de función, cuál es nuestra función, que es el paso número uno. Tenemos que entender eso en global, porque según eso, todas nuestras elecciones van a modificarse. Y el segundo paso es los acentos, lo que tú llamas acentos y patología de personaje. Los acentos son los que dan textura y riqueza. ¿Qué quiere decir acentos? No son solamente los acentos verbales o vocales. Exacto, sino que Scott los divide en varios. Mira, los divide en culturales, en físicos, en vocales, en profesionales. Y luego yo he añadido ahí la patología. Bien, vamos un poquito a entender lo que es eso. Según qué culturas, pues nosotros actuamos de distinta manera. Mira, los japoneses casi no se tocan, nosotros tocamos mucho. Mira, es que puede ser interesante de entrar aquí y decir, entonces, con todos estos pasos y todos estos elementos, ¿cómo podemos utilizarlo como actores? ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Qué es nuestra relación con estos conceptos? Es el momento de elegirlos, el actor tiende, si no, a buscar otras cosas que no están dentro o simplemente hace lo que está. Entonces, es bueno compararlo y entender dónde estamos, si realmente hace una función, si realmente representa una cultura, etcétera, para poder realmente buscar, digamos, aquello que va a imprimir nuestra marca, es decir, lo que nosotros también queremos contar, si lo podemos introducir o no. Eso es muy importante para el actor, sobre todo en los papeles protagonistas, pero también en aquellos personajes donde salen dos o tres veces y se quiere un poquito entender cómo podemos hacer un recorrido más, digamos, amplio o profundo que no simplemente un arquetipo. Bien, entonces, hay culturales, hay acentos físicos, ¿no? Cuando decimos acentos físicos, ¿a qué te refieres? Bueno, yo, esto que podemos simplemente decir, si un atleta es distinto que alguien que fuma porros todo el día. Claro, físicamente, ¿no? Tiene una serie de... Pues esto no funciona si eres Michael Phelps porque eres los dos, pues entonces esto es otra cosa. Pero teóricamente la gente es lo que, o sea, el director, el escritor, el productor, todos los que han aceptado ese guión y todos los que han, digamos, trabajado para ese guión, es la imagen que ellos tienen, ¿sabes? Entonces, normalmente se construyen los personajes, la imaginación de las personas, por toda una serie de, digamos, de estos arquetipos, pero también de estos acentos, ¿vale? Otra cosa que podemos decir, por ejemplo, si eres policía vas a mover en una manera distinta que un maestro de Kung Fu, sabes, que un... Concertista de piano. Bailerín clásico, sabes. Bailerín clásico. Hay profesiones militares que infunden, ¿no? Unas características, también como profesión, que son las que, digamos, las reconocemos inmediatamente. Yo recuerdo, por ejemplo, estuvimos en el rodaje de la película Pobre de Pie, la película dirigida por Pablo Moreno, estuvimos en Ciudad de Rodrigo y claro que hay... Magnífico director Pablo Moreno, si no hagan apuntes. Entonces, él, aquí tuvimos gente vestida de soldados, soldados del siglo XIX, protegiendo a la reina. Bien, está vestido bien, tiene sus uniformes, pero esto no es todo, es que necesitas el acento físico, la disciplina, la postura, la manera de mirar, de estar, que esto es su acento físico. A veces no es una cosa muy complicada. A veces la gente dice, ponte como un soldado, por Dios, sabes que cambia esto. Sí, eso lo notamos mucho, lo notamos cuando se están haciendo películas de época, por ejemplo, y no tenemos el físico adecuado a esa época, por ejemplo. Tenemos ejemplos aquí... O sea, yo recuerdo, sabes, la película de Borgia, la película con Eloy Azurín... Esa estaba pensando. Sí, tú estabas, porque todo el mundo está... No quería decir el pecador, pero bueno, bien, es igual. No, 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 es que yo no sé quién en particular, o fueron todos... Sí, casi. Sabes, pero el asesino está dentro de esta sala. Esto es... No, es decir que el problema es cuando llevas esta especie de formalidad con corsés y mereñakis y faldas, y estos son los hombres. No, llevas todo eso, es que tienes que moverlo de una manera distinta. El uniforme, entre comillas, manda el movimiento. Claro, es que el tipo de profesión nos define también psicológicamente, pero también físicamente, ¿vale? Desarrolla unas características comunes, ¿no?, que podemos clasificarlas. Vale, entonces... ¿Tú tienes tiempo para un piropo? ¿Qué piropo? Esto. En una ocasión aprendí de Asunta que uno de los secretos del éxito era tener sencillez carismática. Si tenemos una cosa, pero nos falta la otra, no tendremos éxito, porque la humildad es muy importante en la vida, pero también el magnetismo y el carisma. Muchas gracias, Dani. Caramba, si es verdad. Pues eso. Muchas gracias, espero que pienses que lo tengo. Gracias, Dani. O sea, yo tengo que hacer mis ejercicios de sencillez carismática de cada mañana. Jugábamos con él desde pequeñitos, pequeñitos. Sí. Yo estaba un poco enamorada de él, la verdad. En fin, vamos a seguir. Entonces tenemos, pues hemos dicho lo que afecta en global al personaje, ¿vale? Que hemos dicho que es la ficción. Eso es cualquier cosa, cada hombre que aparece. Ah, sí, yo re... Nos ha pasado de pequeños. Yo recuerdo a Pierre, ¿eh? Es que fue en la playa, tía loca, loco, estamos ahí. Seguimos, que mucho. Entonces, hemos dicho, pues las diferencias en que pueden afectar en global, como son estos dos que hemos dicho, ¿verdad? Los acentos que acabamos de decir y la función del personaje. Bien, y ahora vamos a cómo vamos a hacer para que, ya no es tan global, sino lo que intentamos conseguir dentro de una escena, ¿vale? Dentro de una escena, dentro de un monólogo, etcétera, ¿no? Es decir, para entender qué es lo que realmente, cómo nosotros elegimos, tenemos que entender varias cosas, ¿no? Que están dentro de lo que quieres conseguir. Por ejemplo, quieres conseguir establecer la relación con el otro personaje. Siempre. Siempre y aunque no esté, hay alguien con el que estás hablando, aunque sea Dios, en el que tenemos que entender cuál es la relación. Es decir, la relación con el personaje es algo que siempre tenemos que poner en la checklist, sí, lo he considerado, ¿vale? Esa relación es algo que puede a veces descubrirse en el mismo texto, porque realmente está dentro del diálogo, pero hay muchas otras veces que también podemos inventarnos y darle profundidad y darle contexto a ese personaje, que a lo mejor está unidireccional, porque es lo que interesa decir, pero a nosotros siempre buscar si hay algunas otras capas que se hayan olvidado y que podemos decir, ¿vale? Sobre todo en esos pensamientos, que eso es maravilloso del cine, donde tú ves realmente el pensamiento del otro. Bien, entonces, relación con otros personajes. La tenemos que elegir y la tenemos que actuar. No es lo mismo, pues eso, la relación que yo tengo con él, que con la que tengo con mi agente. O la que tengo con Daniel, o Pierre, o Carlos, o Paco, o Patrick. Pues sí, pero la misma, no la misma. Bueno, Patrick, no me hace mucho que no vea a Patrick. Vamos, entonces, ¿seguimos? Como tú quieras. Entonces, vamos, hemos dicho, relación con los personajes. Dos, el estatus. Claro, el estatus del personaje, a ver, es la relación de poder que tú tienes con la persona con la que hablas. O con una tercera, que a lo mejor no está. Es decir, si no necesitas algo de otra persona, si no lo haces sentir necesaria ni importante, entonces, ¿sabes? Podrías estar hablando con un perro. Entonces, necesitamos establecer ese tipo de relación, que quién tiene más poder que el otro. Explica un poquito tú el estatus, que sé que solo hace poder. Pues esto no es solo esto, es porque el mejor ejemplo de estatus y los extremos, que yo he hablado de eso otro día, es de Matthew McConaughey. All right, all right, all right. En la serie True Detectives. Entonces, él tiene un estatus tan alto, es que casi no tiene ninguna especie de relación o necesidad con las otras personas. O sea, son testigos o gente que puede ofrecer información, entonces tiene información. Pero su partner, su amigo, ¿sabes? Es partner, ¿no? Sí, partner, sí. Su partner, otro policía, ¿sabes? Casi tiene que hacer... Está seguido. Ok, pero ¿qué relación tiene? Él tiene relación con el misterio, con el crimen, con el, ¿sabes? Con el hecho de las personas asesinadas, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, la relación más importante que alguien tiene en su vida no es con otra persona, que puede ser con una ideología, con un concepto. Por ejemplo, Braveheart, Corazón Valiente en Latinoamérica, es que la relación más importante que tiene William Wallace es con su venganza. Cambia el amor por la venganza, por su amor, ¿sabes? Entonces, a veces es algo así o es, ¿sabes? Y el resto son peones necesarios para llegar a tu objetivo. Claro, hay unos ejercicios muy bonitos que ahora, claro, no podemos hacer desde aquí, pero que son de estatus de personaje y son muy interesantes, ¿no? Además, siempre hay, los actores europeos, y sobre todo los ingleses, lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque desde sus escuelas estudiáis realmente el estatus como algo impresionantemente flexible también, dentro de la misma frase. Mira, esto es el, esto es el truco del día. Vale. O punto, point of the day. Truco, sí, truco. Bueno, no es truco, es nada, es el point. Punto, o sea, el objetivo. ¿Sabes? Es como desde dentro. Sí, el point, sí. Mira, esto es para todos los españoles por allí, todos los actores españoles. Argentinos no tanto, y vais a entender exactamente por qué. Es que cuando estáis interpretando, es que no tienes que tener miedo de ser mala persona. No tienes que tener miedo de hacer algo que nunca vas a hacer en la vida. Ok, esta cosa de estatus alto, esta cosa de ponernos encima del otro, ok, es una, yo siempre he visto una resistencia aquí en España. Porque este estatus alto está, está considerado algo como, como negativo, es algo que está en contra del tribu. Sí. ¿Sabes? Sí. Y es un poquito como cuando la gente dice, por ejemplo, pijo o pija, ¿sabes? Aquí en España es una cosa peyorativa, ¿no? Pero cuando decimos esto en Reino Unido, oh, it's very posh. Esto es una descripción, no es un juicio de valor, ¿ok? Entonces, ¿esto qué pasa aquí en España? Yo veo porque alguien o algo que parece arriba es algo que está fuera de nuestra comunidad. Sí. En vez de respetarle, aquí casi se le intenta separar, ¿no? Es la cosa esa del listón, del mediocridad más bajo y no realmente no se respeta en vuestra sociedad, que es mucho más de capas, ¿no? Y que tiene una estructura diferente. Bueno, que tienes la ironía cuando la gente en España utiliza usted. Sí. Usted es básicamente una manera de alejarse de la otra persona. Es normalmente cuando alguien está discutiendo con la otra persona, empieza a decir usted. Sí, bueno, es ahora, es los últimos años, sí. Pero vamos, a otras épocas no ha sido así, pero ahora es así. Sí, el usted está de una connotación negativa. Yo quiero decir que usted, usted ha sido la persona que, ¿sabes de todo eso? Sí, sí, sí. Bien, entonces hemos dicho que es necesario establecer el estatus del personaje, sobre todo con el otro personaje con el que tú estás, ¿no? ¿Qué relación hay? Realmente es una relación de poder donde uno gana, el otro pierde. ¿Cuándo gana uno y cuándo pierde el otro? Eso es interesante que lo podamos, digamos, valorar en cualquier texto, en cualquier escena. Bien. Mira, Begoña tiene una pregunta que es interesante. En el estatus, en Amadeus, cuando Salieri habla con Dios el monólogo quejándose del don que le ha dado a Amadeus. Quejándose del don que le ha dado a Amadeus, ¿cuál sería el estatus? El tema ahí es que hay Salieri y hay Dios. El estatus no cambia, es igual. Pero lo que hace es desafiar a alguien, o en este caso algo, que es Dios, con un estatus mucho más alto. Esto es decir que tu estatus en relación con otra cosa, otra persona, va a afectar la manera que hablas, muevas, el vocabulario que utilizas. Mira. Es la consideración que necesitamos tener, ¿sabes? Para saber en qué estatus estamos con respecto a la otra persona. Eso lo tenemos que haber elegido. Hay relaciones que, y esto es el otro tema, es como actores y como personas lo cambiamos. Lo cambiamos durante el día, ¿sabes? Y tú cambias en una manera u otra. Parte de la razón, por ejemplo, es complicado de estar con tus amigos y tu pareja a veces, es porque estás jugando y tú tienes otra relación con el mundo a través de este filtro. ¿Sabes? Que ves mucho esto en las obras de teatro de Arthur Miller, que la gente es una manera así, con los hijos, y otra manera con la pareja. Sí, son roles, digamos, que tienes en la vida. Pero otra cosa que hacemos también es porque, que tiene mucho en el tema de ceremonia, Irvito, por ejemplo, cuando entramos en un espacio religioso, ¿sabes? O puede ser las Cuevas de Drac, ¿sabes? En Mallorca. Y si tú entras, sabes, las Cuevas de Altamira, tú entras en un espacio así y cambias tu relación con el espacio. Si entras en una iglesia, sabes que yo no soy católico, pero tampoco voy a gritar cuando entro en una iglesia. Eso lo miraremos después, el punto este del espacio, del contexto. Pero bueno, sí, sí. Vale, perdón. Bien, bien, bien. Pero si es verdad que tu estatus, ahí en ese caso, se empequeñece. Vale. ¿Vale un par de cosas más? O, pues, Manu, ¿qué tal, tío? Déjame que acabe con este. Vale, perdón. Después haremos las preguntas. Sí, 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 perdón. Es porque si no, tengo mucho que decir. A ver. Sí, lo he visto. Es que, claro. A ver, entonces, hemos hablado, pues, de establecer el estatus del personaje, ¿vale? Es lo que intentamos conseguir en una escena. Hemos hablado de la relación con los personajes. Y ahora vamos a hablar del objetivo de la escena, ¿vale? Son cosas que siempre tenemos que considerar en todos nuestros textos, ¿eh? Objetivo de la escena. Bien, muchas veces en un guión, ¿sabes? Como en un eslabón de una cadena, cada escena está explorando un tema. Entonces, tenemos que entender que en esa escena está ahí porque está explicando algo que afecta a todo el entendimiento o la comprensión de tu personaje o de la historia. Vale. Entonces, hay un objetivo global que tu personaje puede tener, pero hay un objetivo en cada escena. Por lo tanto, muchas veces, aunque no sepamos el objetivo global, ¿no? Que puede tener nuestro personaje cuando tengamos una separata, etcétera, sí podemos entender cuál es el objetivo de la escena. Y eso se puede entender, ¿cómo? Pues, simplemente, con el texto. Bien. Entonces, ese objetivo de la escena es, a ver, estar, por ejemplo, para encontrar el objetivo de cada escena debemos hacer una serie de cosas. Por ejemplo, estar en la relación que hemos dicho con el personaje que interactúa, pero tenemos que hacer que ese objetivo de la escena también genere una pregunta al espectador. Yo quiero esto, ¿vale? Pero me lo pienso. ¿Por qué? Porque entonces está interactuando el espectador. Por lo tanto, haber escogido el objetivo es realmente importante para entender el objetivo o lo que se quiere, es completamente importante. ¿Por qué? Porque todo en la comunicación humana hay una fórmula muy simple, que es la que tú vas a explicar ahora, que es la fórmula de yo quiero algo, pero no puedo conseguirlo. Eso. Y esto da un resultado, ¿vale? Sí. Entonces, normalmente nos van a dirigir por el resultado, pero nosotros tendremos que intentar entender cuál es nuestro proceso para llegar a ese resultado. Enfadados y enfadados, sí, pero es porque quiero algo que no puedo obtener. Mira, voy a ofrecer un buen truco para los directores y los que quieren dirigir, ¿ok? Esto va a generar una cantidad de buena fe, amor y gasolina con los actores que no puedes creer. Entonces, cuando tienes una escena, ¿sabes? No estoy diciendo que tienes que hacer ensayos, porque en general no hace falta, porque ya has elegido los actores necesarios para hacer el trabajo. No. ¿Qué vas a hacer sobre una escena? Es que te vas a preguntar a los actores que están ahí, de decir, oye, ¿qué opináis? ¿Esta escena sobre qué? ¿Qué pasa en esta escena? No es exactamente lo que pasa, sino lo que se explora. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Es que ellos van a aportar, tú vas a aportar, tú vas a hacer preguntas, y los actores, los actores que puede ser que estaba pensando en solamente qué voy a hacer, qué voy a hacer, va a entender un poquito más del contexto, ¿sabes? Del momento en la historia que es esta escena. Es que puede ser que es un teatro o puede ser que, ¿sabes? Es cine o televisión o cualquier otro tipo de cosa. Y solo con este diálogo, entonces, ¿qué aporta el actor? En vez de hacer que el director manda, ¿qué aporta el actor? También va a tener importancia a, ¿sabes? Su contribución. Y esto es lo mismo con vestuario, maquillaje, esto es con foto, sonido, etc. Es que cualquier persona, si tú dices, dame tu opinión, ¿cómo podemos hacer esto mejor? ¿Qué es la manera óptima de hacer eso? ¿Ok? Puede ser que no estás en acuerdo, pero por lo menos has abierto la puerta a la inversión personal, su trabajo, su imaginación al proyecto. Y de repente no estamos cara a cara, ¿sabes? Discutiendo así, estamos hombro a hombro mirando hacia allí. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Tengo una idea. ¿Vale? Puede ser que ninguna idea funciona, pero esto es en el tema del liderazgo. Es que funciona en cualquier sitio, también. Es muy, muy útil. ¿Ok? Entonces, ¿tú quieres que explique la dinámica de la interpretación? Lo más... Sips and nuts. Sí, exactamente. Ok. En cualquier momento de la vida estamos haciendo algo. ¿Qué significa? ¿Qué significa que queremos algo? ¿Ok? Estamos en acción. Cuando decimos acción no es estoy excavando un agujero en el suelo. No. Estoy haciendo algo. Esto es actividad. ¿Sabes? Excavar un agujero en el suelo es distinto que buscar un tesoro. Eso es. Entonces, lo que nos interesan ahora son las acciones. Es lo que quiero, buscar un tesoro. Por ejemplo, ahora mismo estoy explicando. ¿Ok? Yo necesito que me entendáis. Yo tengo unos obstáculos. Y primero es... Pues, estoy hablando con una cámara aquí. Segundo es... Pues, castellano. Parece difícil de imaginarlo, pero no es mi primer idioma. ¿Vale? Entonces, yo tengo que estar más preciso, más detallado y más focalizado en exactamente qué quiero decir para transmitirlo por allí. Hay otros, ¿sabes? Obstáculos, como más distracciones. Yo tengo el chat aquí. Yo tengo... Yo veo a la gente llegando aquí. Es complicado. Tenemos que hacer también atención a los de Instagram. Hola, Instagram. Recuerda, es facebook.com. Pero en cualquier escena nos pasa eso. Y luego lo veremos con el contexto. Ok. Entonces, ¿qué pasa? La razón por la que tenemos que hacer algo es que no podemos conseguirlo automáticamente. Pero, leyendo no es una acción. Es una actividad. Pero leyendo el libro, buscando un trozo de información necesario para salvar la vida de tu hijo que tiene no sé qué. Esto es una acción. Y va a cambiar. Cambiar la manera en la que coges el libro. Sabes, conducir no es una acción. Es una actividad. Es una acción cuando estamos persiguiendo a alguien. ¿No? Exactamente. Así. Entonces... No, déjame ver. No he terminado. Perdón. Entonces, hablando de lo personal, ¿qué queremos conseguir de la otra persona? O con nosotros mismos, va a cambiar exactamente como está expresado. Esto es automático. Tú tienes acción que quiero, obstáculo porque no puedo tenerlo. Estas dos cosas combinadas, tienes el resultado. Esto es porque cuando alguien dice más enfadado, es quien simplemente no funciona. No. Entonces, el ejemplo que siempre utilizo es, por ejemplo, si tú pides un café en un restaurante, en un bar, y no te traen el café, y tienes que pedirlo 50, 60, 70 veces, sabes, número 71, podemos decir enojado, rabia, loco, frustrado. Puede ser que estás llorando, puede ser que quieres matar a alguien, etc., etc., pero siempre es con la misma acción. ¿Qué pasa? O sea, la acción crece, mientras que el obstáculo crece. Claro. Entonces, a veces, como actores, no es como podemos encontrar una manera más fácil de hacerlo. Por ejemplo, sabes, como actor, es como poder encontrar una manera más difícil de hacerlo como persona. Por ejemplo, si tú estás muy enfadado con alguien, o tú realmente quieres algo, pero no puedes gritar, sabes, esto va a generar otras cosas totalmente distintas. Por lo tanto, identificando lo que quieres, identificando el conflicto, que hay mucha gente y no crees que te oigan, ahí vas a tener un resultado distinto. Por lo tanto, es casi toda la interpretación en la base y de la fórmula, digamos, primera de todo, es que tú quieres algo y no lo puedes conseguir. Lo mejor ejemplo de esto es que a veces encuentras en comedia, ¿ok? Porque la gente, tienes que tomarlo muy en serio y entonces es la realidad y un poquito más. La escena que encuentras en The Other Guys, la película con Will Ferrell y Mark Wahlberg y Michael Keaton, hay una discusión entre policías en un funeral. ¿Sabes cómo se llama la fiesta después de un funeral? Sí, bueno, la fiesta después del funeral. ¿Se llama fiesta? Bueno, no, pero se llama... Esperamos, mariachis. No, ay, 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 lo siento. Hay algunas culturas, sí, pero no. Sí, bueno, es igual. Pues entonces, están en un look, ¿sabes? Un discusión hasta la muerte, pero nadie puede gritar. Entonces está como, ¿sabes? ¿Qué me has dicho? Pues te mataré. Te mataré, hijo, esto, esto, esto. Entonces, es divertido porque tenemos acción total de verdad, obstáculo totalmente de verdad y nadie para decir qué ridículo es eso. Y esto es para nosotros. Por lo tanto, la fórmula más clara, que es que yo quiero algo, pero no puedo tenerlo, y esto da un resultado, que es realmente el quid de la cuestión de nuestra interpretación, es decir, tenemos que escoger lo que queremos, cuál es nuestro conflicto, y eso nos va a dar un resultado. Pero en realidad, no nos importa tanto el resultado, sino lo que nos importa como actores es realmente haber elegido bien ese quiero y esa imposibilidad de tenerlo. Y en grados, porque no es lo mismo, como ha dicho Scott, pues que tengas que repetir quiero un café 50 veces, que sí es la primera vez que lo haces. Es decir, el quiero y el conflicto, puesto en necesidad que tienes de obtenerlo, también dan resultados distintos. Y que ahí le podemos dar una paleta enorme de adjetivos, pero que no nos interesa tanto como, en realidad, para actuarlo, ir a qué es lo que quiero y por qué no puedo obtenerlo. Por lo tanto, eso es algo que va a estar en todos los textos, en todas las escenas, siempre. Tienes que haber elegido primero qué es lo que quieres. Entonces, para elegir eso, en una escena, tú puedes ir separando por bloques lo que esa persona quiere. Hay veces que querrá inspirar, hay otras veces que querrá obtener, hay otras veces que querrá... ¿No? Entonces, necesitamos en la escena dividirla por bloques para entender qué es lo que realmente quiere de la otra persona o qué es lo que quiere en general o en concreto, ¿verdad? Porque todo lo tenemos que haber elegido, si no, se nos notará que estamos sin quieros y sin necesidad y sin realmente cosas que contar. Mira, hablando del manual de sobrevivencia, ¿qué es esto? Es que cuando un espectador está mirando hacia ti como actor, cuando estás interpretando, es que da igual qué dices. Es que, ¿qué quieres saber? Es como en cualquier conversación, ¿sabes? Es que estamos intentando transmitir un conocimiento, cambiar algo dentro de la imaginación. La comedia funciona de traer la imaginación de una persona a un sitio y cambiarlo totalmente. Es un salto cuántico... Que nos hace reír. Sí, nos hace... ¿No? A veces. Reír, ¿sabes? Sí. Y estamos engañando nuestra imaginación. Uf, así. Entonces, lo necesario es siempre ir por allí, hacia tocar la imaginación. Entonces, las palabras, ¿sabes? El contenido de las palabras tienen menos importancia porque, como cuando alguien empieza a hablar, nuestra pregunta es, ¿qué quieres de mí? ¿Qué vas a contarme? ¿Qué quieres? En realidad, ¿qué quieres? ¿Y qué puedo hacer? Que a lo mejor es quejarte. A lo mejor es, ¿sabes? A lo mejor quieres que él te haga algo, ¿no? Esto pasa muchas veces, ¿no? No, es como... Es distinto. Por ejemplo, yo, como yo solo puedo hablar desde el punto de vista de hombre, cuando tú empiezas a hablar, estoy como, ya, ¿pero qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Sí, para solucionar tu problema, ¿no? Sí, ¿sabes? Porque me estás contando por una razón. La gran equivocación que hacemos muchos hombres es que a veces no está pidiendo ayuda ni nada, solo quiere contarlo. Exacto. Que también tiene su necesidad y su importancia, ¿no? Entonces, los quieros. Para nosotros poder elegir los quieros. El que quiero es imprescindible elegirlo, siempre. Siempre se habla porque se quiere algo que uno no tiene. Siempre. Si no, no hablas. Si estás bien y no te hace falta nada, siempre que se habla es porque quieres algo. Y ese algo hay que identificarlo dentro de la escena, como hemos dicho, con bloques. ¿Vale? Entonces, ese quiero, ¿cómo tiene que ser ese quiero? Ese deseo, ¿cómo tiene que ser? Bueno, pues tiene que ser activo. Es interesante que nosotros elijamos desde el punto de vista que ese activo algo pasivo tiene menos peso. ¿Por qué? Porque tienes que despertar las preguntas al espectador. ¿Qué es pasivo en este sentido? Bueno, pues es pasivo algo. Si tú, por ejemplo, puedes elegir en, por ejemplo, revelar. Leer no es tan interesante para el público porque se identifica enseguida que revelar, que odiar, que amar, ¿no? Entonces, realmente necesitamos, necesitamos quieros, que sean en gerundio o al menos en la acción, ¿verdad? Que realmente estén abiertos y que sean, que nos den gasolina para nosotros poder expresar. Bien. Ha de ser posible. ¿Por qué? Ha de ser posible ese quiero que hemos elegido con el texto, con la relación que tienes con otro personaje, con la intención. No podemos, de repente, decir, pues quiero estar en las mamas si resulta que estás ahí. Bueno, podemos. Sí, pero tú puedes interpretar a alguien que no quiere estar ahí. Sí, puedes, claro. Claro, claro. Puedes interpretar a alguien que no quiere estar ahí. Lo que pasa es que tiene que ir a favor de la escena. Tiene que ir a lo que la escena quiere contar. Ese objetivo que hemos dicho al principio que teníamos que revisar, ¿vale? Entonces, si no va, si vemos que no se contradice, realmente habremos perdido el tiempo en elegirlo. Por lo tanto, tenemos que elegir siempre en que sea activo, que sea posible, que sea simple y claro. Si nosotros decimos un quiero que es complicadísimo, no vamos a poderlo interpretar. ¿Sabes? Simple es la clave. Sí. ¿Sabes? Algo que puedes... Mira, yo veo muchos guiones de actores trabajando con ellos, ¿sabes? Como coach en una serie o algo así, es que ves muchos guiones. Está como, déjame ver tu guión. Aquí ves todas las acutaciones, notas y todo ese tipo de cosas. Es como muy triste, ¿sabes? Normalmente habla de emociones. Es porque el actor, y es normal, que quiere decir es de iluminar emocionalmente qué siente cuando dice una cosa. La verdad es que el espectador no tiene ningún interés en qué siente. No. Absolutamente nada. De hecho, en la vida siempre intentamos de esconder nuestras emociones, nuestros enfados, nuestras tristezas, nuestras alegrías, ¿sabes? En general lo contenemos. Porque la sociedad en general, creemos que todo está más o menos ok. Como dije el otro día, hay cuatro tipos de personas que no lo hacen. De futbolistas profesionales, niños de cuatro años o menos, y parejas que quieren hacer un chantaje emocional con su pareja, y actores. ¿Sabes? Que quieren demostrar. Demonstrar su emoción. Pero en general no demostramos... Vamos a apuntar siempre las acciones y siempre que esa emoción nos llegue de ese conflicto. En querer algo que no podemos obtener. Mira, Jorge... La lucha será lo más importante. Mira, vamos a... No, 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 yo quiero decir, porque es importante, yo quiero decir, verbos activos y pasivos. Esto es un poco Leighton. No, esto es un poco Stanislavski. ¿Ok? Es que hay pocas cosas originales en el tema de los fundamentales de la interpretación. Stanislavski fue el primero en el actor prepara, ¿sabes? A finales del siglo XIX, hablando sobre las acciones, objetivos y unidades de acción en teatro, con su compañía de teatro. Es que realmente parte del problema que tenemos con los métodos de la interpretación es que hay tanto ruido y el ruido está construido para aumentar emoción, los sentidos y ya está. Es que casi hay escuelas y escuelas y escuelas que es solo esto que dice, si el actor siente algo, es buen actor. Y la verdad es que no tiene lo más mínimo interés en nada. Bien, entonces, hemos dicho que el quiero, para recapitular un poquito, que ese quiero tiene que ser posible, que tiene que ser simple y claro, que tiene que ser necesario. Y podemos también ver si puede ser contradictorio. Porque si tenemos dos quieros distintos en la misma frase, es muy interesante. Y puede ser que tú quieras algo, pero luego estés pensando al mismo tiempo y luego cambie ese quiero. Eso pasa mucho en la vida. Por lo tanto, eso añade verdad. Las contradicciones, quiero una cosa y luego otra, y que a lo mejor esa otra la escondemos en la cámara o la realmente proyectamos en la cámara, dan verdad. Porque, sabes, nadie está absolutamente seguro de nada. Por lo tanto, esa contradicción es realmente la base de nuestra interpretación. Porque nada en la vida es seguro. Es interesante porque sarcasmo y, ¿cómo se llama? Pasive aggression, agresión pasiva. Agresividad pasiva, sí. Agresividad pasiva. Que todo tiene su base en utilizando el intelecto y imaginación del otro con quien estás hablando en contra de sus mismos. ¿Sabes? Estás intentando de afectar como piensa siempre la otra persona, utilizando su capacidad de entender lo opuesto de que estás diciendo. No, 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 no. La dice el otro personaje. O en un proceso de pensamiento de ese mismo actor, lo que ha ocurrido a lo mejor en algún momento de la escena. No, el personaje tiene una revelación. Porque en el momento en el que él está dándose cuenta que eso es importante o que eso es una revelación, el público también, entonces le va a generar una pregunta. A mí también, a él es importante y a mí. Eso es algo que siempre el espectador está haciendo, ¿verdad? Por lo tanto, generar preguntas es nuestro primer objetivo. Entonces, siempre, siempre que podamos, vamos a escoger, quiero que sean también reveladores. Robert dice una cosa que es muy astuto, ¿es la palabra? Sí, astuta, sí, sí. Para mí, el problema con los métodos siempre ha sido que los objetivos y los fines son sobre el actor, no la audiencia, no el público, que yo creo que es intrínsecamente lo opuesto al objetivo o fin de comunicar efectivamente. Gracias para escribir en inglés, Robert. Muy bien, Robert. Gracias, tío. Como tú eres bilingüe y todo. Pero es así. Nosotros siempre tenemos que pensar, al menos es lo que nosotros pensamos, en el espectador, en el final. No se trata de interpretar diciendo, mi personaje es así y esto es lo que quiere mi personaje, sino que hay que dejar siempre finales abiertos porque el objetivo último, y lo vuelvo a repetir, de la interpretación de un actor es generar preguntas en el espectador. ¿Sí? ¿Por qué? Perdón. No, 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 estaba tirado, estaba tirado. Se ha caído directamente en esta trampa. Bien, entonces, hemos aprendido que lo que es los quieros, como en de hacer, esos quieros que tenemos que elegir para poderlo actuar, el cómo, ¿no? El cómo actuamos. Bien, pero tenemos que establecer un obstáculo, un conflicto. A veces está muy claro porque está entre la relación entre los dos personajes, uno quiere una cosa y el otro no, pero a veces no es tan claro ese conflicto. Entonces, si no hay conflicto y estamos simplemente contando una historia, nada tiene interés. Entonces, fíjate lo que os decimos, porque realmente si no hay conflicto, no hay interés. O sea, es curioso, pero nuestro drama, por eso se llama dramático, ¿no? El texto dramático es porque si no hay conflicto, realmente no hay drama. No hay, no hay, ¿sabes? Si tú ya tienes lo que quieres, entonces, ¿cómo te puedo ayudar yo, que soy espectador? ¿Por qué te escucho? Realmente esa interacción entre el espectador y nosotros es realmente lo más importante. Bien, conflicto, tenemos que establecerlo. A veces el conflicto es con uno mismo. Dices, quiero, pero no puedo. Bien, hay problemas con el otro, quiero, pero no me deja. Problemas con, a lo mejor, pues, ¿qué diré yo? Otro, otro cualquiera. O sea, ¿quién es? Lo tendríamos que identificar. A veces es familiar, a veces es profesional, ¿no? A veces es la situación o es el lugar. Ese conflicto a lo mejor nos lo da una situación, ¿bien? O a lo mejor es un conflicto más general, es un conflicto entre razas, es un conflicto entre, yo qué sé, entre religiones, a veces puede ser. Conflicto cósmico, a veces también se plantea la cosa de que, bueno, porque Dios no me lo permite. Pues, hablando de eso, de subrayar esto un poquito, es, cuando decimos un conflicto, el conflicto que puedes interpretar es el conflicto personal, ¿ok? Una persona no puede interpretar el conflicto entre la iglesia católica y la iglesia protestante, no puede, ¿sabes? No, pero en el sentido del cómo se refleja, cuando tú, por ejemplo, pues es un panfleto, es una propaganda, porque tú tienes eso ahí, ¿no? Que es tu lema, lo que te han dicho, eso que hay que perseguir, partidos políticos, ideologías, ¿no? Tienes algo que te impide, quizás, ver las cosas desde un punto de vista mucho más abierto, porque precisamente tienes una serie de dogmas que de ahí no te mueves. Esto es un elemento que encuentras en muchas historias, que la gente empieza en un punto de vista conducido por un dogma, ideología, o llamamos desde los griegos ánimos, ¿sabes? Que estamos conducidos por cosas que nos animan, ¿sabes? Pero el objetivo siempre es de encontrar la verdad, o, como digo, los griegos logos, que estamos intentando de buscar la verdad. O sea, es un poquito, siempre me encanta cuando dicen, ¿sabes? Nunca sigues a alguien que dice que tiene la verdad, o sabe la verdad, pero sí escucha a la gente que está buscándolo, ¿sabes? Porque esto, ¿sabes? También, ¿qué estamos haciendo aquí? Es todo abierto al debate, ¿sabes? Y esto es un poco académico hasta un punto, y esto es porque yo quiero traerlo al... A los ejemplos. Sí, te entiendo muy bien. Lo que pasa es que necesitamos un poquito de academia, ¿eh? Necesitamos un poquito de estudio. Está muy bien que sepamos estupendamente, pues mira cómo es mi fotografía, y qué bien, y qué mi look, pero hay que estudiar. Y para estudiar necesitamos considerar... Pues perdona, Scott. Esta es la asunta, esta es la asunta de buena aplicada. Es que es verdad, es que no todo el mundo eso lo hace. Entonces, claro, ¿cómo dices tú? Bueno, pero ¿cómo es que no me han cogido? Pues porque no has estudiado lo suficiente, ¿sabes? Cada cosa tiene que estar estudiada, cada cosa tiene que estar elegida, cada cosa tenemos que tener justificación por qué actuamos de determinada manera o de determinada otra. Si habéis notado que yo soy el guante de terciopelo encima del puño de acero, esto es un poquito cómo funciona aquí. Mira, una cosa que quiero decir que nuestro... Oye, los que quieren ver Chus aquí, ponnos un mensaje aquí para pedir que un día vamos a pedir la sabiduría y conocimiento de Chus en todo de interpretación, self-tapes y el resto. Y Chus dice... Lo vamos a tener la semana que viene, espero con los self-tapes, ¿no? Esto es, sí, esto es. Vale, Chus dice... Yo tengo que arreglarme un poquito más. Claro, para Chus. Dice Chus, dice... O esa escena de la que siempre hablas Scott, en The Manchurian Candidate on the Merrill Strip, entra en escena con una gran seguridad y poder frente a todo el gabinete de gobierno, pero en un instante vemos en sus ojos su temor e incertidumbre. Eso contradice su acción. Es un leve movimiento de ojos que solo el espectador ve, no los demás personajes. Es lo que decíamos de esconder en la cámara. Siempre me pregunto si esos pequeños momentos que son oro y que marcan la diferencia están en el guión o son pauta de dirección o algo que el actor aporta. Mira, algo que el actor aporta. Esto te lo contesto. Sobre todo en el caso de Merrill Strip. Sí, Chus, sí. Y además no hace falta ponerlos en el guión. Es que eso es algo absolutamente del actor, porque de eso se trata. Ese es tu trabajo. Y eso es la diferencia entre una persona y otra. Es la diferencia entre un actor y otro. El cómo tú eliges y el qué eliges. Yo recuerdo... ¿Tú recuerdas de ver Pete Postlethwa interpretando? Pete Postlethwa estaba nominado para un Oscar para el nombre del padre. El hombre murió hace unos años, que es una pena, porque no solo un gran actor, pero una muy gran persona, ¿sabes? Una persona increíble. Y el personaje tan extremo que estaba interpretando en estos telemovies con nosotros es cada vez que él estaba interpretando, todos los actores estuvimos como... Es un clásico magistral de interpretación. ¿Sabes? ¿Sabes los huevos? Es que no hay otra manera de decirlo. ¿Sabes el coraje? ¿Sabes sinvergüenza de hacer todo? Del 100% compromiso. ¿Sabes? Porque él estaba haciendo una cosa muy... ¿Sabes? Así. Que en otras manos puede ser... Oloroso. La palabra en inglés es mockish. Pero para él fue una... Funcionaba. Pero su compromiso absoluto. Eso fue en Sharp, donde después a las 8 de la tarde estaremos con la gente que nos han seguido durante estos años, desde que nos conocimos en Sharp. Pero bueno, vamos a hablar de los dondes. Antes que me pongas otra pregunta, porque todavía quedan dos o tres cositas a considerar como actores. Vale, vale. Ok, perdón. Yo voy a estar aquí. Bien. No, es que te veo, te veo, te veo. Te veo. Bien. Entonces, tenemos que considerar siempre, sobre todo al principio, de dónde llego. Vale. Es decir, es importante establecer qué le ha pasado al personaje antes de que hable la primera palabra. Vamos. Porque es preciso elegir un lugar, que muchas veces puede ser que incluso sea contradictorio, con lo que luego vamos a decir, donde nos sirva plantear también la semilla del conflicto. Es decir, imaginemos de que tenemos que estar, tenemos que tener una sorpresa. Bien. Si nosotros entramos en una sorpresa, en un, por ejemplo, en un, que sé, en un salón. ¿Vale? Entonces, abrimos la puerta y nos encontramos en una situación que no esperábamos. Bien. Entonces, ¿cómo tenemos que...? Y eso nos va a producir, ¿no? Un quiero. Pues quiero matarle, por ejemplo. ¿Eh? Ese es el quiero. Bien. Entonces, si eso es lo que nos va... Claro, ¿cómo entraremos? Hombre, lo mejor es que seas completamente inocente. Que si luego tienes que decir quiero matarle, pues vengas a que bien es todo, que está todo y todo es estupendo. ¿Por qué? Porque el salto de una cosa a otra va a ser mucho más claro, va a ser mucho más contradictorio, con lo cual la persona estará más intrigada de blanco a negro, que si no que entramos ya con un problema. ¿Entendéis? Muchas veces esa, esa, de dónde llego es contradictorio con lo que luego vamos a hablar. Y si no lo hemos escogido, resulta que no tenemos esa verdad del personaje. Muchas veces cuando entramos dentro de una escena, claro, estamos pensando en nuestro texto, pero no hemos pensado el antes, el de dónde llego. Y el de dónde llego a veces puede estar muy bueno, ¿no? Puede ser que llueva, pues el que estemos enfiadados, puede ser que... Hay cosas en las que si nosotros le metemos un poquito de imaginación, aunque nadie nos haya dicho, le da verdad a lo que queremos contar. Es una cosa que tenemos, es casi cliché en el teatro clásico en Reino Unido. ¿Sabes? Cuando estás haciendo Shakespeare, es you enter laughing, exit running. Es que tú entras, ja, 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 y sales, sí, sí, señor. ¿Sabes? Es muy serio, ¿sabes? Este cambio de estado. Es otra cosa, es que de entrar en escena comiendo una manzana, ¿sabes? Está abusado, por ejemplo, en la película, cuando tienes la familia, ah, tan feliz, oh, qué bien, todo está bien. Sabemos que algo mal va a pasar. Claro, en el plano del coche, ¿no? Sabes, cuando llegamos aquí, donde estamos, esta casa no es nuestra. Entonces, pero es una casa muy cómoda, que tiene casi todo lo que puedes imaginar. Entonces, yo dije a Sumta, esto es como este momento en la película, cuando estás esperando horroroso que pasa con los personajes. Que pase algo horroroso. Sí, sí, sí. Entonces, también es el momento cuando entras y hay lluvia, o llegas porque tengo que correr hacia allí. El de dónde llego puede solucionarte muchas cosas. Aparte de darte verdad y de dar credibilidad al personaje, te puede realmente hacer que, por oposición, lo que tengas que decir al principio de la palabra, estar, al principio de que dices la primera palabra, estar colocado en un sitio de verdad. No podemos empezar así de decir, ay, Dios mío, ahora está, no hay acción. No, no, no. Tenemos que estar viviendo el personaje, lo que yo llamo ser rey del pollo frito, lo que yo llamo. Que quiere decir que en ese espacio realmente nosotros lo controlamos, es nuestro. Tenemos que hacer una serie de elecciones para que ese personaje viva de verdad. Bien, estoy acabando ya, eh, ha ido muy bien. Vamos yendo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es una de las cosas más bonitas que yo he hecho en mi interpretación. ¿Dónde estoy? Muchas veces, cuando estás en un primer plano, cuando es un plano corto, todo lo que hay alrededor, la cantidad de gente, la preocupación, vas a olvidarte del sitio donde estás. Y no da, o sea, lo que da, una de las cosas que da más textura a tu personaje es realmente el dónde estás. Dónde estás quiere decir, no solamente el plano en el que estás, porque en un plano puedes hacer unas cosas y en otras no se ven, sino que tienes que saber dónde estás, pero también en ese contexto, que es lo que decíamos de la iglesia, donde puedes realmente entender tu posición con ese contexto de la iglesia, que es tan especial, que no hay nada como sentirse, ¿sabes? Sentirse de alguna manera espiritual. ¿Bien? Entonces, esto no nos lo da nadie, no lo pone en el texto, pero eso es algo que aportamos. Siempre el dónde estoy, si es nuestra casa, si no lo es, no hacemos lo mismo siempre si estamos en lugares y contextos diferentes. Es, oh, Leticia, hey, Eltre, thanks baby, es que ha juntado a Patreon. Es un buen momento de decir a todos vosotros que estáis allí. No, 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 es que me ha dicho, mira, nuevo Patreon. ¿Sabes? De que estamos, vamos a ver, tengo que añadir, ¿recuerdas? Si estás disfrutando estos directos cada día, a las seis, piensa de ayudarnos un poquito, cinco yuricos o algo así y podemos seguir haciéndolo. Y muchísimas gracias a los que están y los que van a estar. Cierro con dos cosas, porque son las siete. Bien, entonces cierro en dos cosas. Una, palabras llave. Las palabras llave son las que nos hacen despertar nuestra imaginación. Esas palabras llave pueden venir de nuestro texto, pero sobre todo vienen del texto de la otra persona con la que estamos hablando. Esas palabras llave las vamos a poner en rojo, porque eso va a ser realmente el disparador, el gatillo que nos va a hacer que nuestra imaginación empiece a funcionar. Hay palabras que el otro personaje nos dice que nos llevan inmediatamente a un recuerdo o que nos llevan inmediatamente a una necesidad en actuar o a una necesidad en pensar. Entonces vamos a identificarlas porque muchas veces esas palabras llave se nos van en lo que es la escena. Entonces, en lo que es, digamos, tu trabajo como actor, el trabajo de estar con nosotros, etc., al final te hace que ya has repetido 50 veces la misma escena y si no tienes en cuenta las palabras llave no puedes escucharlo como si fuera la primera vez. Lo de la escucha es otro tema, pero este no lo vamos a tocar hoy, ¿vale? Porque esto no entra, digamos, se calcula que, digamos, el actor escucha, porque si no, vaya, es un actor que no escucha, no es actor. Entonces, la otra última cosa ya, última cosa ya, son las actividades. Sí, pero déjame hacer una cosa. Los de Instagram, vamos a seguir en Facebook, en facebook.com para Asuntaserna. si quieres seguir con tu nuestro... Oh, mira, he terminado ya. Muy bien, muy bien. Ups. Los de Instagram, ¿eh? Pero lo has dicho justo, justo todo. Justo, justo, justo. Es culpa suya si no saben dónde estamos. Perdón. Actividad. Las actividades, hemos intentado separar lo que es una actividad de lo que es una acción. Acción, lo que quieres y la actividad es lo que haces, ¿vale? Lo que pasa es que a veces, si es verdad que si tú estás inspirando, pues claro, estás, haces, haces eso, ¿no? Pero no se trata de eso. Lo que decimos es que la acción es el quiero y la actividad es la actividad que tú tienes. Es decir, que para mantener muchas veces la honestidad de la interpretación, como el caso que nos ha dicho Chus, que tenía mucha razón y el final no lo hemos leído bien, bueno, es igual, ya lo haremos luego. Esa actuación de Meryl Streep, si os fijáis en ella, siempre está constantemente utilizando objetos, actividades, algo que le da verdad, algo que añade, no es fácil, no es fácil porque, sobre todo al principio, tenéis tantas cosas que hacer y que mirar que realmente una actividad puede ser un conflicto dentro de vuestro hacer como actores. Pero también actores compiten con eso, actores, yo he visto actores que compitan de tener una actividad, porque no todo el mundo puede tener una actividad. es que el chiste es, sabes, con Meryl Streep y Al Pacino, si ella está depelando una naranja, yo quiero cargar una pistola, sabes, esto es un poquito como es. Pero yo recuerdo en una escena, en un capítulo, en una serie de televisión, que yo decidí de comer una manzana, ponerme en el centro, centro de todo eso, es porque fue como a Headrest, los actores llegan y dicen, uno dice, yo voy a estar al lado de la ventana porque hay luz, yo voy a estar por allí, yo voy a estar aquí, atrás de, sabes, en un banco atrás de la mesa, sabes, así, sabes, cuidado con el raccord, es otra cosa que tenemos que hablar, que todo te hablo de eso ayer. Entonces, fue el último actor de llegar, está como, pues ahora qué hago, él está con una manzana, él está mirando por la ventana, y yo, yo qué hago, y que no, porque cuando tienes una actividad, conducir, sabes, limpiar, cocinar, bailar, jugar, sabes, entonces, qué pasa, y esto es un truco de Meryl Streep, ojo, mira, todo el mundo, cómo, cómo trabaja Meryl Streep, ok, ella, en general, tiene una acción físico, una actividad, y el contenido de la escena. Entonces, qué pasa, es que la importancia se mueva entre, qué está haciendo, sabes, está haciendo, está haciendo una cosa, y este tiene importancia, y de repente, pues, pues no sé, y, cómo está relacionado con la otra persona. Esto también, esto es interesante, supongo, Toti ha notado eso mucho, es que en las películas, o las series de televisión, donde tienes mucha exposición, en el sentido que, tienes que contar mucho texto, mucha información, a través de diálogo, que normalmente, que tienes una persona contando el texto, mientras, que estás haciendo otra cosa. Lo, lo más típico de esto es, es CSI, ok, que tienes alguien, que tiene el protagonista, que fue el protagonista, por ahí en el campo, ahora está en su oficina, porque está muy gordo, sabes, y él cuida plantas, o bichos, o insectos, o no sé qué, entonces, él está como, la verdad, es que ella, se murió a las seis de la mañana, es que hemos visto el reportaje, y, y yo no sé por qué, sabes, entonces, para nosotros, como es, enseña mucho, como es ese, ese personaje, cuando estás haciendo una acción, es que es reveladora, del personaje, las actividades. Es como, hay un cómico actor, escocés, que dice, para hacer cualquier cosa divertido, solo tienes que hacerlo con la verdad, y comer un bocadillo, y beber un vaso de leche. Pero, las actividades, las actividades, tenemos que tener cuidado, sobre todo al principio, porque tienen que ser pocas, y ensayadas, y no es aquello de, bueno, y ahora aquí hago, y hago que no sé qué, de verdad, que importa menos, la actividad, de momento, al principio, sobre todo, dejarla aparte, porque lo que nos interesa, son las acciones, mucho más que las actividades, pero de todas maneras, las actividades, también pueden ser, reflejos de la personalidad, hay actividades físicas, hay actividades intelectuales, hay actividades, yo que sé, virtuales, de alguien que, que quiere interactuar, con su, con lo imaginario, por ejemplo, una actividad de, yo que sé, pilotar una nave espacial. Oh, otra cosa, Sonta, parece, ¿qué? Nuestra página web, ha sido hackeado, la página web, ¿cuál? ¿la de escuela? Ah, bueno, pues ya, perdonad. está hackeado. Vale, pues la vamos a, gracias para decir eso, a Jordi. Jordi, ah, vale, sí, vale, lo miramos esta noche, después de lo de inglés, claro, no sé si vamos a tener tiempo. Vamos a hacerlo ahora mismo, directamente, después de eso. No, ahora no, pero después. Bien, entonces, actividades, vale, pocas actividades y muy ensayadas, porque si resulta, decimos, bueno, y aquí voy a coger y voy a buscar cosas en el bolso, es horroroso luego para el raccord, para tú acordarte exactamente en qué momento tú sacaste eso, y lo has de repetir desde tres puntos de vista, pocas y ensayadas, siempre, pues con el tiempo ya puedes ir poniendo, pero realmente las actividades deben ser concisas, y deben ser realmente de verdad, no podemos hacer como qué escribimos, no, si escribimos, escribimos, y estamos pensando para escribir lo que vamos a escribir, porque si no, hacer ver qué escribimos, se nota siempre. Y cuando vas a beber, cuando vas a beber, tienes que beber, como tienes sed, tienes que comer, como tienes hambre, tienes que besar, como realmente quieres besar. Sí, sí. Entonces, las actividades mejores son las que revelan la actitud, la que nos dejan revelar cosas sobre nuestro personaje, un estado de ánimo, una creencia, un estado de ánimo, a veces es muy interesante, a veces no es lo mismo, ¿sabes? A veces cómo hacemos las cosas cuando tenemos otra cosa en la cabeza, ¿no? Y hacemos una actividad normal, eso refleja mucho cómo ese personaje está, qué es lo que es, qué es lo que quiere, o sea, las actividades que son las mejores, las que expresan lo que realmente el personaje está queriendo. Bien. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Ya. Mira, yo tengo interés en algunas preguntas. Yo tengo interés en algunas preguntas. Venga, vamos a ellas. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Toti, vamos a ver qué dice Toti. Para mí, el conflicto, el conflicto externo, sucede cuando la acción aplicada para solucionar el obstáculo no funciona. Ahí entras en conflicto porque el personaje no desiste en su empeño, ya que debe ser importante conseguir sus queridos. Es una lucha entre él y los obstáculos. Luego están los conflictos internos, que yo creo siempre nacen de la duda interna del personaje. Es maravilloso el mundo del conflicto. Otra cosa es, una gran regla, que es esta regla, es de David Fincher, en el tema de guiones. Y para los, cualquier persona que quiera escribir, o una escena o algo de guión, es si tienes dos personas discutiendo, los dos tienen que tener razón. Eso es algo que sabemos poco en los guiones españoles. Entonces, con esto, cuando tienes una persona que está discutiendo con el otro, los dos tienen razón porque es en el mente del espectador donde tiene que realmente resolverlo. Claro, es como la disonancia cognitiva, ¿no? Que las dos personas tienen... Sabes, una persona es capaz de mantener dos ideas opuestos a la vez. Y esto es, si existe drama, arte, etcétera, para todo eso, es si podemos realmente pisar en los pies, en las huellas, ¿sabes? de otro punto de vista. ¿Sabes? Si no, es propaganda. Claro, claro. Esto es parte de la necesidad que tenemos. Todas estas cosas que os hemos dicho, esa lista, esa lista es simplemente para que no nos descuidemos nada. Muchas veces, realmente, va a ser una cosa simplemente de subir el conflicto y de intensificar la necesidad del quiero. Muchas de las cosas de la interpretación se van a solucionar así, pero hay muchas veces que no hemos elegido dónde llegamos, que no hemos elegido una actividad que a lo mejor puede reflejar. Es decir, es un poco para que consideréis en toda esa lista que os hemos dicho de cosas, si vale la pena ponerlo o no. ¿Vale? O sea, que es como una especie de recomendación para ir seguros delante de un texto cuando estemos actuando. Y otra cosa os voy a decir, incluso cuando no hay texto, tenemos que entender qué es lo que queremos, qué es nuestro conflicto y ya está. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es nuestro conflicto? A veces la gente dice, pues esta persona no sabe qué quiere. Pues entonces la acción es de buscar qué quiere. Claro. ¿Sabes? Esto es... Mira, hay muchas personas que aparte de decir menos es más, que no es cierto, que dice interpretación es reacción, que tampoco es de verdad. Si no reaccionamos es que elegimos acciones con o en contra de otra cosa. Sí, sí. Entonces no puedes interpretar reacción, solo puedes interpretar... Acción. Acción, porque reacción es pasivo en este sentido. Si tenemos una reacción es que queremos algo, es que otra vez es una acción, no es una reacción. Cuando escuchamos noticias buenas o muy malas, no reaccionamos. Preguntamos, en primer lugar, ¿qué? Y después, ¿de verdad? Empezamos a procesarlo pensando, oye, ¿cómo puede ser? ¿Puede estar? Es que pasamos por los pasos de luto, ¿sabes? En cualquier momento. Sí. ¿Sabes? Es a veces esta reacción, es la reacción que se llama el plano de Spielberg. El plano de Spielberg es cuando alguien ve algo y la cámara acerca a esta persona. Que dice, ¿qué ve? ¿Qué está pasando? Entonces, está cargando la pregunta. Al espectador. Sí. Genera preguntas al espectador. Eso también se puede hacer con cámara y con movimientos de cámara. Bien, entonces. Mira, Carmen está hablando a mí. Dice, chicos, ¿cómo dono dinerito? ¡Uy, Carmen! Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Mira, si quieres, también, tú puedes ir a... A Patreon.com. Sí, pero hay otro también, que es Pay... Si quieres donar algo, es Paypal.me para Asuntaserna. Ah, bueno. Esto es el otro. Pero puedes ir a Patreon, que hay desde ciencias cinco euros. Pero muchas gracias, Carmen, por querer apoyarnos. Sí, qué bien. ¿Qué más cosas? Ya me acuerdo de tu casita, bueno, de tus padres. Mira, que dice... Patricia, el tema de las actividades es hacerlas de forma natural. Si no las conoces, hay que entrenar para que parezca que la haces todos los días. Es decir, pocas, pero ensayadas. Ensayadas mucho, mucho, mucho. Solo tienes que aparecer como experto. Mira, otra cosa que dice Patricia. Exacto, no hace falta que lo seas. Hay que parecerlo. Parablas llave, también llaman luces rojas otros directores como Jaime Cháveri. Hay otro aspecto de las palabras claves. Mucha gente piensa que, pues, yo empiezo de hablar cuando llega al pie del texto del otro. Pero no es así. Hay algo que dice la otra persona, en general, que estimula la siguiente cosa que vamos a decir. Y esto es básicamente en la vida. Y vas a verlo con nosotros. Yo estoy hablando y vas a ver que Asumta tiene una idea o yo tengo una idea y hacemos y la otra persona está consciente que la otra persona quien quiere intervenir. Entonces, ¿qué nos pasa? A lo mejor aceleramos. Sí, o entramos con más fuerza o a veces la otra persona para. Sí. La otra persona. O acaba lo que tiene que decir y dice, pero entonces, Scott, ¿qué es lo que querías decir? Pues muchísimas gracias. Pues, ¿qué más cosas que tenemos aquí? Os queríamos decir una cosa importante que era también lo de Discord. Porque hay muchos patrocinadores nuestros que entran en Patreon y luego no saben qué hacer, cómo ir a Discord. Discord, que es una plataforma que está utilizada en general por organizar cosas de videojuegos o otros temas, gente que tiene un interés en una cosa específica. Como nosotros. Como nosotros. Es que, en teoría, tienes que hacer una registración, pero esto es una cosa. ¿Un registro? Sí, voy a pedir que los otros Patreons que están por ahí que entiendan un poco más porque hace mucho tiempo que no lo he hecho. Pero voy a investigarlo y explicarlo un poquito más. Sí, pero si alguno de vosotros patrocinado, por ejemplo, Toti, tú que entiendes tanto de todo, que lo sabemos y además nos encanta. De todo. ¿Puedes decir, por ejemplo, cómo se entra desde Patreon a Discord? ¿Vale? A ver si lo puedes meter aquí para que estos patrocinadores que tenemos que... Y como nosotros, claro, no lo vemos como de fuera, sino que estamos dentro de la aplicación, es difícil tener la experiencia desde fuera, ¿no? Mira, si lo puedes decir, perfecto. Yo tengo que poner esto porque es la historia de muchos. Leticia Trejo dice, yo cuando estudié arte dramático me enseñaron a acceder a mi emoción sensorial y otras técnicas, animalismo y demás para construir un personaje físicamente. ¿Animalismo es legal en España? No sé, pero finalmente aunque te enseñen muchas técnicas, coges lo que te valgas y construyes el personaje. En cuanto a las actividades, siempre suelo hacer todas, aunque no demasiadas, porque si no es como dices, te lías y olvidas lo último que hiciste. Es que parte del problema me con esto y filosofía de esto es como para poner un lazo en el sabes de qué estamos hablando hoy. Es un aspecto de cosas, sabes, la mayoría de la interpretación de formación de actores está diseñado para ayudarte de ser alguien o algo que no eres. En la vida, ¿qué porcentaje utilizamos para enseñar quién somos? Básicamente 0%. La gente puede adivinar quién somos por qué hacemos, la manera en que lo hacemos, el guión que estamos inventando en cada momento, porque yo siempre digo que la vida es todo improvisado, es una plana en secuencia y solo hay una toma. Esto es. Y somos 100% de verdad 24 horas al día. El problema es cuando alguien dice acción, empezamos a hacer cosas muy extrañas. O estamos en la sala de ensayo o en teatro y empezamos a hacer cosas tan lejos de quién somos desde cuándo no somos suficientemente interesantes. Claro, pero eso es porque no estamos llenos de cosas de contar, porque lo único lleno que estamos es de miedo, de no poderlo hacer, nos juzgamos. Entonces, así no funciona nunca nada. Entonces, si tenemos por eso, la checklist es muy útil para intentar ver, bueno, todo esto lo tengo, ¿no? Vale, pues esto si lo he considerado, pues esto no, pues esto tal, pues mira, esto es lo que yo he elegido y esta es la propuesta que yo presento en el casting, en el primer ensayo, etcétera, porque la tienes pensada, la tienes justificada, sabes exactamente el por qué y el por qué no de algunas de las cosas. Y la última cosa que me había dejado y ahora ya acabo, sí, seguro, es la patología. Hay veces que nos interesa que los personajes estén un poco para allá. Entonces, necesitamos realmente... No, hay una razón porque los payasos dan miedo. Porque es alguien imitando otra persona imitando una persona. Es como ver un perro vestido de piel de perro. Es lo mismo con los mimos. Es porque es la forma de expresar, pero no llega desde la verdad, llega de la forma. Sí. Entonces, de repente, si tienes alguien que está, sabes, haciendo la cosa así, pero qué pasa, esto no es el problema con el mimo, el problema con el mimo es esto. No, porque es que nadie lo hace. Ya. Nadie lo hace. Es una caricatura de una persona hecha por una persona. Esto es de uncanny y vale. Es porque no es la verdad. Sí, a ver, más que nada, aparte de las escuelas y aparte de lo que nos hayan enseñado, el animalismo, etcétera, que tiene alguna cosa, nosotros también lo decimos, es verdad, que realmente nos hace falta, por ejemplo, conocer el espacio y hacer lo nuestro, porque si no te sientes como un animal herido que es un sitio que no conoces y entonces tienes miedo. Entonces, hay instintos animales que debemos trabajarlos y que como actores es bueno profundizar en ellos. Muchas veces la intelectualidad nos tapa eso tan bonito que es esa intuición, ese instinto animal que nos hace muchas veces sobrevivir mejor. Entonces, alto al tanto, porque a veces eso también es un problemilla. Mira, Toti dice una cosa que yo estoy totalmente en acuerdo con él. De ahí, que yo siempre pensé que el trabajo del actor de figuración es muy complicado porque nadie les ofrece un texto sobre el que trabajar. Se piensa quizás que la figuración trabaja solo con actividades, pero yo creo que para que sea una buena la figuración deberían de trabajar con acciones, claro. Pero no solo esto, esto es importante y pensamos como actores solo estamos interpretando cuando tenemos texto. Muchas veces y más en cine tenemos que interpretar, sabes, actuar cuando no tenemos texto, entonces tenemos que definir exactamente qué queremos conseguir, cómo vamos a conseguirlo y por qué no, sabes, y entonces con alguien que tiene que andar desde la izquierda a la derecha en vez de decir pues tú andas por allí, entonces, es mejor decir, mira, tú tienes que llegar al otro lado y tienes mucha prisa para coger el tren, ¿ok? Claro. O tú entras buscando a tu amigo. Claro, esto es como si, nosotros siempre el como si es estupendo. Y la razón es porque tú puedes hacer, sabes, repetir la acción y cada vez va a ser más o menos igual, sabes, porque esto es que estamos mirando, no físicamente, no gestos, no paras, ni nada así, pero estamos mirando de qué está haciendo la persona. Sí, qué es lo que quiere. Ya. Bueno, vamos a dejarlo aquí, por hoy, son las 7 y 22, ha sido un sprint mío de información, espero que algo os haya quedado, que algo os haya realmente motivado a seguir con este trabajo tan bonito que es el de actuar, que es el de interpretar las ideas de otros, hacernos las nuestras y, bueno, y hacerlas orgánicas de manera más creíble para el espectador que al final es por el que trabajamos y para el que realmente tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos posibles para que en cada momento el espectador le genere preguntas. La otra cosa es que la interpretación es algo mucho más simple y fácil de estar en primera persona, en acción, interactuando con el mundo es algo que hacemos todo el tiempo cuando no estamos interpretando. Solo tenemos que no mirar a otros actores y qué hacen, pero mira a nosotros, nuestra familia, la gente en entrevistas, en documentales, mira cómo podemos leer qué piensan, sabes, de cuándo pelean con la emoción de una memoria. Es que yo vi una, yo he puesto en mi página, mi pared en Facebook, es un pequeño vídeo de 42 segundos de un hombre que su hijo murió en un accidente, entonces, ¿qué pasó? es el donante quien recibió el órgano el órgano de su hijo, que era, sabes, que es su corazón, entonces, ¿qué hizo? como regalo de gracias, ha tomado un, sabes, ha hecho un muñeco, un peluche, oso, y dentro hay una manera de reproducir un sonido, entonces, el hombre abre la caja y encuentra este oso y hay un botón que apretas y el sonido que él escucha es el, ¿cómo se llama? el latido, el latido del corazón de su hijo, que le ha puesto en él, ¿no? que significa que que sigue viviendo, que sigue viviendo y dando vida. cuando preguntamos ¿cómo podemos llorar como actores? tenemos muchas cosas en nuestro alrededor que nos toca y el, si hay arte tiene un objetivo es de encontrar las cosas con suficiente profundidad que encontramos una experiencia, un sentido de la vida, sabes que todo lo tenemos en común, ¿no? claro, es que esto es el, esto es el cine, esto es el servicio que hacemos, el que, ¿no? el compararnos el que realmente seamos mejores. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vale, muchísimas gracias a todos, mañana más, tenemos, a las 8 estamos con nuestros fans de EnSharp, mañana tenemos Manuel, mañana tenemos Manuel, Manuel Estudillo, Manuel Estudillo, es un director estupendo, buscarlo, buscarlo por idmb.com, Manuel Estudillo, Manuel Estudillo, él ha hecho muchas cosas, es un director que ha sido también profesor en nuestra escuela y es un hombre súper, ya lo veréis, súper llano, súper bueno, súper estupendo con los actores, él lo estupendo, los quiere, los ama, entonces mañana hacedle todas las preguntas que queráis que va a estar aquí para eso, ¿vale? para estar con nosotros. Y está recuperando del coronavirus. Sí, es verdad, uf, dice que lo ha pasado fatal, pobre, él y su mujer. Vale, muchísimas gracias, recuerda desde patreon.com para Asuntas Erna y mañana más, y mejor. Ahí, Carmen, si entras ahí, ahí nos puedes ver cómo nos puedes ayudar. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.